Para tres, para tres, para tres, para tres, para tres, para tres, para tres. Ay, nadie me ha borrado augura. Nada de igual. Es que ponga augura. Pandemio. Me voy a tener que añadir el 2001 antes o después de la... No. Tienen que ser un plazón. Tienen que ser ingenioso, a ver, qué otro es. Ya. Tienen que ver sus lenguas. El zorro esta, o sea, la ruida. Pierman. Son como zapatos. Tenemos muchos, pero siempre andamos por nosotros. ya otro más un tema hostia he visto este es horrible de eso va vamos a la de miniatura para después aquí está vale ya hostia buena jesucito jesucito vamos a tirar ahhh mmm mmm es Arturo la madre de mujeres blancas tiene el chorro de colores rosado y rosado se demuestra puede salir de un ejemplo de colores dentro hoy no sé hoy no sé quiénes son estas quiero decir ni estas ya 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 Yo no he leído Ah, esto será Vale, también lo han censurado Pues van a censurar una cantidad Si esto lo han censurado, es verdad En el anime está con las chicas normalmente Aquí están en bolas Joder No hay compas de Rostompier Venga No hay compas No hay compas Con el coco Atascan y toda la vida Este es el que es tan duro No tengo la fuerza en el área Pero le pongo un poco de huevo en la punta de la flecha No hay compas de Hialdo aquí una bomba Hasta la tarea de Rostompier No hay compas de huevo en la punta de la flecha No hay compas de huevo en la punta de la flecha No hay compas de huevo en la punta de la flecha No hay compas de huevo en la punta de la flecha ¡Gracioso! Esta madre me ha asustado, cabrón Ya he quitado la gracia Ya no puedo contar, ya no puedo hacer el chiste Agachada Solo sé hacer dos cosas O le paro se peca ¿La solución? No Chinga tu madre